En la puerta de mi casa encontré ayer un anciano Me miró con gran tristeza, me tendió su débil mano Lo miré muy fijamente y no lo podía creer Aquel hombre que allí estaba mi padre tenía que ser Recordé muy vagamente lo que un día sucedió Por traiciones de mi madre se fue y nos abandonó Se acercó tímidamente, me pidió lo perdonara No sabía qué responderle y permití que se acercara Venga viejo, lo perdono por lo mucho que ha sufrido Pero ahora padre le pido que no la maldiga más Que si fue mala y audaz por mí perdoné la padre Que una madre siempre es madre, déjela que duerma en paz Que si fue mala y audaz por mí perdoné la padre Que una madre siempre es madre, déjela que duerma en paz Me abrazó muy fuertemente como nunca lo había hecho Juntando pecho, juntando pecho con pecho como dos niños lloramos Le dije estás perdonado, no guardemos más rencores Que el amor de hijos y padres también tiene sin sabores Venga viejo, lo perdoné la madre, déjela que duerma en paz Que si fue mala y audaz por mí perdoné la madre Que una madre siempre es madre, déjela que duerma en paz Que si fue mala y audaz por mí perdoné la madre, déjela que duerma en paz Que si fue mala y audaz por mí perdoné la madre, déjela que duerma en paz